Si, si, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Siempre quieren más y más Verás, no hay nada parecido Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido La vida es del color que tú quieras soñar Que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante Y que quepa en esta canción, canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad, eso es lo que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!